Yo tenía una vida perfecta A millones de noches de ti Siempre tuve las puertas abiertas Hasta el día maldito que te conocí Siempre tuve el control de mí misma Y las llaves de mi corazón Pero tú lo lanzaste al abismo Y conocí el cinismo y conocí el dolor Estaba también sin ti Y llevaba la fiesta en paz Y ahora que estás aquí Quisiera volver atrás La vida después de ti Es un enemigo más Es una tortura, la muerte segura Tu amor no se cura ni se curará La vida después de ti Me lleva a ningún lugar Es lluvia de heridas De balas perdidas Buscando caminos que se cerrarán La vida después de ti Es peor que una enfermedad Mortal ¿Qué será? ¿Qué será? Trajiste el invierno aquí Y el cielo se me perdió Sembraste el infierno en mí y el suelo se me partió La vida después de ti es un enemigo más Es una tortura, la muerte segura, tu amor no se cura ni se curará La vida después de ti te lleva a ningún lugar Es lluvia de heridas, de balas perdidas buscando caminos que se cerrarán La vida después de ti es peor que una enfermedad La vida después de ti es un enemigo más